Mío, ¿qué hago? Quiero dejar de fumar y no puedo. ¿A quién puedo llamar que me resuelva? Sí, señores, aquí está lo nuevo en la tecnología. Lo que usted jamás y nunca se puede imaginar. Olvídese de los parchitos, olvídese de las agujitas, olvídese del chicle molestoso. Señoras y señores, hoy tenemos la nueva tecnología para poder dejar de fumar. Último que ha salido en el mercado y esto no lo tiene nadie. Escuche bien que esto no lo tiene nadie. Lo nuevo para dejar de fumar se llama Remington Full Flavor. Sí, señoras y señores, porque con un cigarrillo de esto, una vez que lo prendas, jamás y nunca serás el mismo y no volverás a fumar. Porque con el sabor a mierda que tienen, es una cosa increíble. Hoy, solamente hoy, usted hace el favor y nos ordena uno y con el precio de uno le vamos a enviar, no uno, no dos. Le vamos a enviar tres cajas de Remington Full Flavor. Solamente tienes que pagar el manejo y el franqueo. Y si no te gusta, tu dinero está completamente asegurado con nuestra política de devolución. Sí, señoras y señores, lo nuevo en la alegría. Remington Full Flavor, donde le sacan esto al caballo de las bolas. Fúmate un amigo y me dices cómo te sientes. Vótalo, ya me liberé, ya se liberó, ya se liberó con Remington Full Flavor. Sí.